Buenas tardes, quiero informarles que la ciudadanía ha respondido con mucho entusiasmo al Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19 en las alcaldías de Milpalta, Coajimalpa y Magdalena Contreras. Para las 5 de la tarde del día de hoy, 17 de febrero, se habían aplicado 75,086 dosis que representan el 88% de los adultos de 60 años y más que residen en estas alcaldías y esperamos alcanzar el 93% para las 8 de la noche. Por este motivo, las personas de 60 años y más que residen en estas tres alcaldías y que no hayan podido acudir en estos tres días, el día de mañana podrán hacerlo en 10 unidades de vacunación, 12 en Milpalta, 5 en Magdalena Contreras y 3 en Coajimalpa, las cuales puedes consultar en el sitio www.vacunacion.cdmx.gov.mx o en las redes sociales del gobierno de la ciudad. Les recuerdo, uno, deben llevar identificación con domicilio y dos, tener 60 años o más. También continuarán las 46 brigadas móviles vacunando en asilos y residencias de adultos mayores de estas tres alcaldías, así como en domicilios para aquellos adultos mayores que no pueden moverse. Conforme se nos informe de la nueva llegada de vacunas por parte del gobierno de México, estaremos dando los detalles de la vacunación para las otras alcaldías. Muchas gracias al gobierno de México por el inicio de este programa. A la ciudadanía por su comprensión. Y recuerden, aún cuando ya hayan recibido su primera dosis, deben seguirse cuidando. Cubrebocas, sana distancia, no fiestas, no reuniones. Seguiremos informando.